¿Qué es lo que voy a hacer para la provincia de Salta? Contra la precarización laboral, contra el trabajo en negro, trataría por todos los medios de que nuestros grupos aborígenes dejen de ser marginados como son actualmente y que se puedan unir, que puedan trabajar mancomunadamente con el resto de la sociedad y que puedan tener un futuro como cualquier otra persona, algo que actualmente no lo tienen.